A menos dos, bajo cero, más o menos grados Bajo a ver a mis cabrones, son todos soldados En capuchos aguantando, el termómetro bajando Chicos polen mezclando, por todos lados Mis homies van de cuero, abrigos de pelo Hace mucho que no nieva, pero hay niebla en el cielo No hay hojas en el árbol, frío de infarto, igual no Pillas el cambio, pero está pasando Te quemo, como el hielo, créelo, chulo iceberg Mental diciembre, ropa extra para verme De tal mi baile, matam sis en el cypher Villano mister freeze, bovis a Cristobal Faines Bitches en Madrid, fácil, vende su carne Nadie puede jugarme, bitch, menos igualarme Conocimiento disidente hay por aquí Es B-O-B-B-Y-N, skid on the wheel Frío como chelo, frío como chelo Rodeado de monstruos, pero ya no tengo miedo Frío como chelo, frío como chelo Con la cabeza en las nubes y los pies al suelo Frío como chelo, frío como chelo Rodeado de monstruos, pero ya no tengo miedo Frío como chelo, frío como chelo Con la cabeza en las nubes y los pies al suelo Yo veneno, miradas frías como el hielo Bajo cero, por eso vivo en el subsuelo El paso medio lleno, con el ergo chico Doy de pleno honesto, dejando más que un testamento Y yo invierno nuclear, viajes al Disidentes dando duro en tu pineal Money on my mind, porque en mi mano vuela Aunque no lo creas Sonamos frío como el aire en tu ciudad Y yo chique a esta mierda Dime cuánto cuesta Es oro puro, pero chicos no está en venta No te creas toda esa mierda que te cuenta No me como el panorama, porque hay que pagar Todas las desarmó Frío como hielo, sueno ártico Voces en mi mente suenan como cánticos Con mi rupe con el chusbo hace el mágico Disparo barras duras hit, entran en pan y frío como hielo Frío como hielo, rodeao de monstruos pero ya no tengo miedo Frío como hielo, frío como hielo Con la cabeza en las nubes y los pies al suelo Frío como hielo, frío como hielo Rodeao de monstruos pero ya no tengo miedo Frío como hielo, frío como hielo Con la cabeza en las nubes y los pies al suelo Frío como hielo Frío como hielo Frío como hielo